Encontrarnos tú y yo es un juego fantástico El amor es más que amor, como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo, palmo a palmo, idénticos Es vivir más que vivir, es vivir todo al máximo Cariño mío, tus aguas van formando un mismo río Tus sueños se va haciendo Sueño mío, ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío, cariño mío Yo no sé vivir sin ti, no sé cómo decírtelo Porque uno como tú, no podría inventármelo Y yo no sé vivir sin ti, para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero, tú el último Cariño mío, los aguas van formando un mismo río Tus sueños se va haciendo Sueño mío, ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío, cariño mío Yo no sé vivir sin ti, la historia sucedió de pronto Y todavía no la entiendo Si no te importa a ti, la cuento Tal vez me puedas ayudar Él era un chico, de cabello y flora Yo le quería, casi con locura Le fui tan fiel, como a nadie ha sido Y jamás supe, que ya se he sentido Porque una tarde desde mi ventana Me había abraciado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más me vuelvo a ver Locas, locas, locas ¿Qué te ha sucedido? Locas, locas ¿Dónde te has metido? Locas, locas Nunca los abrecados, 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 abrecados Hace tiempo que mi cuerpo andó loco andó suelto Y no lo puedo creer Por las noches me despierto Trastada en la almohada Y con deseos de amar Y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? ¿A ti no sé? ¿Será que ya no me ves? ¿A ti no sé? ¿Será que tienes a otra? Que tu cuenta es la nota Y llegas a lo que ama Ah, 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 ah Siempre con los mismos, muéramos la misma ciudad Fuera con los malos rollos, tengo que salir del hoyo Fuera de presión, me largo porque aquí es tu amor California, California California California, California Yo siempre voy y vengo porque Tengo alma de latina y lo sé Tengo algo de bohemio, gitano, de dulce, de llano, grabado en mi pie Yo siempre voy y vengo y sé bien Que esté en el aeropuerto, que esté Escucho las palabras, te amo, bambino, romani, café La guitarra soñando en el alma Siempre hay un juego que nunca te apaga Lo quiero, lo canto, lo busco en cada momento Una copa de vida en la mano Lo quiero, lo pienso, lo sufro, lo digo, lo llamo Solo por fin, aquí, oyendo en la radio Decir que sí, que puede que yo me Te vais a ver, que no, que no vas a volver Puede pasar que yo me ande de todo Y que más me da, que importa si lloro total Porque tú no me vas a ver Porque tú no me vas a ver Me olvidaré de lo que fue Nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz La procesión irá por dentro Y soñaré Otra vez Me olvidaré pensando Tengo que conseguir No pensar en ti Ah, ah, ah En el amor puedes empezar Ah, ah, ah En el amor puedes empezar Si él te lleva a un sitio oscuro Que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro Si es por amor o por algo más Ah, ah, ah En el amor todo es empezar Ah, ah, ah En el amor todo es empezar Tú notarás que es un tormento Y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento De que enseguida le des el fin Explota, explota mi show Explota, explota mi corazón Explota, explota mi show Explota, explota mi corazón Liber, 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 ay ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Yo soy la cantante Yo soy la poetisa Soy la más querida Soy la preferida de la juventud Con solo seis letras Hago mil canciones Y todos aplauden Con gran entusiasmo Mis inspiraciones Le canto a los chicos Canto al tabernero Canto a la portera Canto a lo que sea Canto al mundo entero Y con este acento Parezco extranjera Pero hoy te digo Me lo hago llamar Mary Y mi nombre es María Gesprd underway Y a un poco más Si te voy a trabajar de ellos ¿Tú unas historias como tú? ¿Tú unas historias como tú? ¿Tú tipo teasela? Muy buenos años vidamente de este gran cifra y vuelo en la cintura de inventarnos una aventura esta noche no pretendo nada solo quiero hacerte feliz vamos a hablar del mundo y ya verás vamos a cambiar de color la realidad sígueme con fuerza por favor deja el campo libre a nuestro amor vamos a bailar un fango y ya verás como todo entre nosotros cambiará y repito aquello que me han dicho inmediato 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 lola lola si bailas no estás sola sola si bailas no estás sola sola si bailas no estás sola mal mientras lo sé yo coraje Jesús coraje todo aquí coraje tengo yo yo y no lo dejaré aunque sea los dos coraje amor mío mientras sufro yo coraje con van por 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 ¡Suscríbete al canal!